En el 2010, me empezaron a salir unos ganglios, empezaron a inflamar. Al comienzo eran ganglios que me dijeron que se podían operar y después de que me hicieron una biopsia, detectaron que era cáncer. Bueno, el cáncer es difícil establecer un origen, pero ¿te dijeron algún origen? ¿De dónde podría haber sido? En realidad me explicaron que filtraba mal la sangre, que el sistema estaba funcionando mal, pero puede ser por la mala alimentación, gente que se droga, que toma mucho alcohol, cosa que yo no hago, pero la verdad que no hay una explicación que tenga para decirte que haya adquirido esta enfermedad. No es común, es un cáncer particular, ¿no? La verdad que es muy común. Hay muchos pacientes que tienen el mismo problema, pero suele ser curable fácil, digamos, en general. En la primera línea de tratamiento le va bien a la mayoría, que lamentablemente no fue mi caso. Pero, en general, hay mucha medicación para tratarlo. Bueno, ¿dónde trataste? ¿A través de quién? Estuve acá en Moreno, me traté con el oncólogo Sánchez. Me traté todo 2011, hice 12 ciclos de quimioterapia. Estuve bien, después que terminé, estuve bien, estuve bien un tiempo. De hecho, quedé embarazada, tuve un nene, que ya va a tener tres años. Después de mi embarazo, tengo una recaída de golpe. Y, bueno, ya tengo que recurrir a un hematólogo, porque la enfermedad está un poquito más avanzada que la primera vez. Me atacó, y me atacó fuerte. ¿El nombre es, me dijiste? Linfoma de Hodgkin. En este momento es refractario, que significa que es inmune a los tratamientos de quimioterapia. O sea, que resistió a todos los tratamientos de quimioterapia. Entonces, vos pasás a una obra social, ¿a cuál? Yo tengo profe, la adquiero por la pensión que fue necesaria hacer, porque no puedo trabajar. Pero, bueno, lamentablemente no me dio nada profe. De hecho, me complicó todo, porque yo la medicación la había adquirido en el banco de drogas de AEDO. Y, bueno, una sola vez pedí la medicación. Me la entregaron cuatro meses después. Yo, para hacer el tratamiento, lo tuve que pagar. Mucha medicación me la han conseguido los médicos del hospital. Me han colaborado mucho conmigo. Pero ellos me tendrían que haber dado eso. Lo mismo pasó con un estudio que nosotros solicitamos, que era urgente, en el mes de junio del año pasado. Y me lo pude hacer recién en febrero. Y porque solicitamos un amparo a través de un abogado y todo un lío, para que me lo pudieran otorgar.